Música Llevamos años celebrando esta iniciativa en el que invitamos en este caso a los alumnos de sexto de primaria y de cuarto de la ESO a que participen en un concurso de carteles un cartel que es el que va a acompañar durante todo el curso a nuestra campaña de prevención del asentismo escolar en el que lo que buscamos es que de una forma activa de los chicos y las chicas pues nos ayuden en este caso a prevenir el asentismo ahora precisamente acabamos de llegar del resto de centros educativos que han participado al cual les hemos hecho entrega de un diploma de reconocimiento a su participación en este proyecto y en este concurso y concretamente estamos en el playa de Arguineguín donde en este caso una de las alumnas de sexto de primaria ha sido su dibujo el ganador de este concurso con respecto a la categoría de sexto la verdad que es súper contenta porque al final es algo que a los niños y a las niñas les motiva es algo que les invita a implicarse de tal manera que siempre están nerviosos por ver quién gana y sobre todo porque su dibujo va a ser de alguna manera la pantalla nuestra de nuestra campaña durante un año entero y la verdad que es súper contenta lo que buscamos con estas actividades es seguir trabajando para que el asentismo escolar en el municipio de Mogán sea cero o por lo menos unos índices muy bajitos que no sean preocupantes pero que también hay que estar presentes trabajando con esas familias que de alguna manera intentamos investigar siempre en este caso con la compañera Cecilia que es la técnico en frente del proyecto buscar qué es lo que motiva a que algún adolescente o algún niño o niña decida no acudir a las clases si es falta de motivación si existe algún problema en casa, etc. Iniciativas como esta es lo que buscamos prevención del asentismo escolar en todas las escalas Esto es una de las iniciativas que tenemos luego por supuesto las comisiones de asentismo donde se trabaja todo lo que son los datos de cada centro escolar además también hacemos campañas de vídeos y de audios en los que lanzamos los mensajes que queremos hacer llegar y como siempre pues cada año intentamos buscar ideas nuevas que promuevan a una participación activa porque creemos siempre que cuando a nuestro proyecto te acompaña de forma activa los que de alguna manera son los verdaderos protagonistas se consiguen muchos más objetivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!